Rinde protesta como gobernador interino Jesús Reina García El PAN reconoce la designación del nuevo gobernador Implementan programa para erradicar la explotación infantil en cruceros de Morelia ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias En este martes 23 de abril del año 2013 Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted Vamos rápidamente a las noticias Jesús Reina García rindió protesta como gobernador interino ante el Congreso del Estado de Michoacán En sesión solemne del Poder Legislativo local Jesús Reina García rindió protesta como gobernador interino de Michoacán Donde refrendó su compromiso irrenunciable de entregar buenas cuentas a Fausto Vallejo Figueroa Gobernador constitucional y a la ciudadanía michoacana Jesús Reina aseguró que su principal tarea será fortalecer lo que ya se viene haciendo bien Y revalorar todo aquello que a juicio de la ciudadanía y sus legítimos representantes deba de ser reproyectado Manifestó su compromiso de que en esta tarea encomendada pondrá toda su capacidad, dedicación y fuerza de voluntad Para cumplir y hacer cumplir los planes y programas que contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo Ya se venían implementando por el mandatario Fausto Vallejo Mucho acaso y mucho acaso En estos momentos de grandes retos Mucho acaso exige de cada uno De cada uno de nosotros Qué velocidad Que ya discute de compromiso No hay ningún asunto No hay ningún interés superior al interés de todos los michoacanos No existe ninguna tarea más importante que la de trabajar Porque los Estados superen las dificultades en materia de seguridad, empleo, educación, salud, vivienda, de créditos y otros Tenemos un retos inedivines Las prioridades en el gobierno de Jesús Reina García son en este momento Atender el asunto de los normalistas Y también habló en rueda de prensa sobre la seguridad Luego de la toma de protesta El gobernador Jesús Reina García habló de los retos y pendientes que tiene Michoacán Entre ellos destaca la seguridad También habló de los problemas que se tienen con el magisterio y los normalistas Sin duda que hay debilidades del gobierno y del estado Que no permiten atacar estos problemas Con la puntualidad, con la confidencia Con la que iniciamos Pero tendríamos que hacer esfuerzos por reforzar Para la eficiencia de la fuerza del estado La capacidad de respuesta Y una serie de acciones más que tenemos que realizar Para que esto no nos vuelva a suceder Yo creo, creo, por más Que este fue un hecho como lo vemos Que no se había dado Y yo tengo la firme convicción De que contraeciendo las instituciones del estado Tenemos una capacidad de respuesta Que nos permita que no lo vamos a tener La capacidad de respuesta La tenemos que implementar sustancialmente Pero no puedo hablar más en los detalles De cómo hacer los sistemas de seguridad Porque normalmente estos temas Los tenemos que observar con cierta discreción Aprovecho esta oportunidad con ustedes Para pedirle al secretario de Educación Pública Que le proponga a los compañeros de las normales Que nos reunamos con ellos Con una representación de todas las normales En la que estaría yo presente Yo les quiero Que ser presentes todos los medios de comunicación Para que vean Que nuestra postura es una postura De aportura y de acorde Que nuestra postura es una postura Donde queremos que abatemos juntos Para encontrar soluciones A un problema que no existe Que ellos plantean Que queremos que vayamos juntos Y que encontremos una solución Como debe de ser El arzobispo de Morelia Alberto Suárez Inda Confió en que no haya parálisis Dentro del gobierno E invitó al nuevo gobernador A poner todo su esfuerzo Y todo su empeño El arzobispo de Morelia Alberto Suárez Inda Dijo que el reto que asume ahora El gobernador interino es fuerte Sin embargo Confió en que con el apoyo De la ciudadanía Resolverá con prontitud Los pendientes Que no haya parálisis Verdad Que se trabaje Que haya coordinación Y que se atiendan Los asuntos con eficiencia Yo pienso que Todos los ciudadanos Con todo derecho Esperamos Pues que no haya Un vacío político Que no haya parálisis Sino que Se tome el hilo De todos los asuntos Y se trabaje con eficacia De manera que La responsabilidad La tiene El gobernador interino Pero también Todo el equipo Porque Él solo no podría Hacer nada Necesita Del apoyo solidario De todo el gabinete Y más aún De la ciudadanía La senadora Del PRI Rocío Pineda Gochi Señaló que Dentro del ejercicio Gubernamental De Jesús Reina García Se le dará Seguimiento A los programas Y proyectos De Fausto Vallejo Figueroa La senadora Rocío Pineda Gochi También dio a conocer Su punto de vista En torno a la designación De Jesús Reina García Como gobernador Interino Ella Dijo que seguramente Reina García Dará continuidad Al trabajo De Fausto Vallejo Figueroa Ahora con Este interinato Pues continuarán Los trabajos Que se han venido Realizando Y eso debe ser Alentador Para todos los Michoacanos Que hay una continuidad Porque aquí Más que los nombres Más que las personas Pues hay algo superior Que es El bienestar De todos los Michoacanos Jesús Reina García Deberá tomar el toro Por los cuernos Asegura El jefe estatal Del PAN Miguel Ángel Chávez Miguel Ángel Chávez Avala Líder del PAN En Michoacán Apuntó hoy En rueda de prensa Que Acción Nacional Como instituto político Respeta la decisión Del Congreso del Estado En torno a la designación De Jesús Reina García Y le reconoce Como gobernador Interino Sin embargo Dijo que Sin perder Un minuto El mandatario michoacano Deberá aplicarse En temas importantes Como la falta de seguridad La escasa procuración De justicia Entre otros No puedo Ni debo dejar De expresar públicamente De manera muy respetuosa Nuestra preocupación E inconformidad Por la grave situación De inseguridad Y de ausencia De procuración De justicia Que prive en Michoacán Tampoco Puedo dejar De señalar La inestabilidad Y desorden social Generado por el sector educativo Tampoco Podemos ignorar La incapacidad Del ejecutivo estatal Para dar estabilidad A las finanzas públicas Entre otros Problemas Que hoy existen En nuestro Estado Hacemos votos Para que El licenciado Jesús Reina García Gobernador interino De Michoacán Actúe de manera Firme y decidida Que agarre Al toro por los cuernos En la atención Y resolución De la problemática En nuestra entidad El Ayuntamiento De Morelia Que preside Wilfrido Lázaro Medina A través del DIF Municipal Busca erradicar La explotación infantil En los cruceros De nuestra capital El Ayuntamiento De Morelia A través del DIF Municipal Lleva a cabo Una jornada A fin de erradicar O tratar de erradicar El trabajo Y la explotación infantil En los cruceros De Morelia Hoy Un grupo de jóvenes Incluyendo tres señoritas Alemanas Trabajaron en los cruceros Para invitar a los morelianos A no dar dinero Sino más bien A apadrinar a los menores Bajo un esquema Institucional Que les ayude A vivir mejor Erradicar El trabajo Infantil En la calle Que sean Que si les podamos Dar recurso A estos niños Pero no en el crucero Que les podamos Adoptar Mediante una Beca A estos niños Que están En los cruceros Tenemos alrededor De 76 pequeños Entre adolescentes Y niños Niñas Que están siendo Explotados Laboralmente En la calle Está usted informado Por su atención Y preferencia Muchas gracias Ya lo sabe Nos puede localizar A través de las redes sociales Nos encontramos En Facebook En Youtube Urbis TV Nos vemos y nos escuchamos El día de mañana Música 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 Música